Buenas noches, bienvenidos a la hora clave, hoy no me acompaña, esta noche no me acompaña Manuel Felipe, pero mañana estará de regreso con nosotros. Quien no ha escuchado el nombre de Benetton, representa un gran negocio en el planeta entero de diseño, confección y venta de ropa y accesorios, pero hoy Luciano Benetton, el exitoso empresario no es noticia por eso, sino porque se ha alejado de los negocios para dedicarse al arte, su gran pasión. Ciertamente hace unos tres años decidió entregar las riendas de su grupo empresarial a un imperio grande, textil de más de 6 mil tiendas, a su hijo, pero él ha sido un gran mecenas, lo que no todos saben. En abril de este año estuvo en Málaga para recorrer el Centro de Arte Contemporáneo disfrutando de la exposición Made in Spain, hecho en España, que se mostró de la mano de su fundación. La exposición se enmarca en el proyecto Imago Mundi de la Fundación Luciano Benetton, a la que ahora se dedica en exclusiva. La idea es tomar el pulso al arte contemporáneo en cada país, su fundación va ahora a todos lados para promocionar a artistas poco conocidos o que viven en países en los que no hay espacios para mostrar el arte. El objetivo es difundir el conjunto de la idea del arte y la idiosincrasia cultural de los países participantes en el resto del mundo. Están las exposiciones, los catálogos y una web. En la próxima Bienal de Venecia se propone mostrar el trabajo de cerca de 6 mil artistas procedentes de 35 países de los cinco continentes. Quieren llegar a 100 países y no podía faltar Venezuela, donde tenemos tanto talento y particularmente la crisis ha hecho surgir una explosiva creatividad que se ha manifestado en sorprendentes trabajos de nuestros artistas. Benetton ha dejado claro que la intención de este proyecto no es comercial, lo que se pretende es dar a conocer la diversidad que existe en la tierra utilizando el arte como hilo conductor. Quieren reunir un mapa visual de las culturas humanas. El proyecto tiene una dimensión global, solo hay una limitación. Las obras de los artistas deben tener una dimensión de 10 por 12 centímetros. Y dicen que países tan cerrados al exterior como Corea del Norte se han abierto a la propuesta cultural de esta fundación y han participado en el proyecto con sus artistas. Los artistas pueden comunicarse sin problemas. Lo de los políticos ya es otro asunto, pero para conversar sobre esta exitosa iniciativa tendremos a continuación a la curadora de arte Linda Morales. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter en Instagram, arroba la hora clave piso gb y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram Globovisión Piso Oficial para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Ya regresamos. Bien, continuamos aquí en la hora clave y tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar, nos va a contar todo sobre esta exposición tan buena que se va a inaugurar el próximo domingo aquí en Caracas. Ella es Linda Morales, ella es curadora de arte, pero además es artista, porque Linda tiene una serie de obras que vamos a mostrar allí. Aquí está el catálogo. Podemos comenzar por este catálogo, Linda. Claro. Qué maravilla de catálogo. Lamentablemente no lo podemos mostrar completo, pero es una belleza. Tiene una obra del maestro Cruz Díez en la portada y allí aparece un poco toda la muestra, pues muy linda, de lo que se va a exponer allí. Cuéntanos cómo comenzó esta idea, es decir, de dónde viene todo esto. Bueno, vamos a hablar de la idea de la exposición aquí en Venezuela. Esa idea surge de nosotros, de Raúl Felipe Peñalver y mía. Es la primera vez que se hace una exposición de esta naturaleza en un país donde se haya hecho el registro del catálogo. Hasta ahora es la Fundación Benetton Recher, de Luchano Benetton, y Mago Mundi la que ha hecho sus itinerantes de todos los países que ellos seleccionan en un momento dado para hacer las itinerantes y las llevan a los países que ellos deciden llevarla. A la Fundación le pareció maravilloso la idea de que un grupo de artistas en un sitio de donde ellos han hecho este registro haya realizado una exposición. Y nos dieron todo el apoyo. Nosotros, bueno, está toda la Fundación de Luchano Benetton detrás de esta exposición que nosotros vamos a realizar en la Galería de Arte Florida, aquí mismo cerca, en la Florida. Claro, en la Galería de Arte Florida, pero qué maravilla que esto ocurra porque en realidad es una oportunidad, no solamente porque hay artistas como Cruz Díez allí, pero hay muchos que no han tenido la oportunidad de hacer conocer sus obras y muchos incluso que son del interior del país. Sí, nosotros cuando hicimos la selección de los artistas que iban a formar parte de este catálogo, hicimos un estudio, un estudio de la panorámica de las artes visuales a nivel nacional. Luego que nosotros hicimos este estudio, hicimos una selección junto con la curadora internacional, Andrea de Carvalho, e hicimos la selección y procedimos a hacer la convocatoria de los artistas. Porque no pueden ser todos los que quieran, sino que ustedes seleccionan. Nosotros, bueno. ¿Cuál es el perfil ese que ustedes escogen? Bueno, este, es muy difícil escoger 140 artistas en un inmenso mundo de artistas que tenemos nosotros. Sí, porque además todo es bello. Sí, nosotros tenemos en Venezuela, tenemos una gran cantidad de valiosos e importantes artistas. Claro, nosotros hicimos una invitación bastante extensa, no todos aceptaron, quizás por temor o porque no les interesó, no sé las razones, cada quien las tendría. Gente, tú que ya empiezan nuestros tuiteros a escribir, Jorvin García dice, en Venezuela hay mucho talento artístico, pero poco valorado y escasos escenarios. Saludos de Trujillo. Bueno, pues este es un perfecto escenario. Lo que hemos visto aquí en este catálogo, de lo cual hemos mostrado poco en pantalla, porque son muchas, ¿no? Pero hay maravillas allí. Sí, claro. Fíjate cómo se condensa en un formato tan pequeñito, de 10 por 12 centímetros, toda una manifestación plástica, o sea, de distintas tendencias, de los artistas. Fíjate que hay artistas que son escultores, que hacen obras a grandísimo formato y llevar sus obras escultóricas a un formato pequeñito ha sido para ellos todo un reto. La gente se estará preguntando por qué el formato está pequeño, pero tú sabes que yo leí en estos días una entrevista al señor Benetton y él decía que una vez llegó una persona a su oficina, un amigo, con una tarjeta de presentación, le hizo una tarjeta y le escribió alguna cosa, pero por otro lado hizo una obra de arte. Y él dijo, ahí dijo, eso le resultó de inspiración, y dijo, yo voy a hacer una exposición, voy a hacer exposiciones donde las obras tengan este tamaño, porque se puede hacer algo maravilloso en ese tamaño. Bueno, fíjate que realmente la idea de Luchano Benetton surge en una, cuando ellos iban a hacer, él es como amante del arte, él hizo un recorrido por Latinoamérica comprando obras de arte y llegó al taller de un artista en Ecuador, de un artista llamado Miguel Betancourt, a quien él estaba comprando obras de arte, y Miguel en agradecimiento le regaló una obra pequeñita de arte. Puede que haya sido él el que le haya mandado eso, ¿no? Sí, una. Robert Martínez, me parece excelente que este tipo de fundaciones incentiven y promuevan artistas. En nuestro país hay muchísimos. Sí, es cierto. Entonces, ¿ahora cuántos vienen a esta exposición? Fíjate, en esta exposición vamos a tener 90 artistas participando. Claro, aquí la curaduría como tal no la hubo en el sentido de que ya estos artistas habían sido seleccionados para el catálogo. Claro. Bueno, hemos hecho una convocatoria para esta exposición igualito, a nivel nacional, llamando a todos, convocando a los artistas que forman parte del catálogo, porque incluso el día de la inauguración de la exposición se les va a entregar a los artistas los catálogos. O sea, que lo que tenemos aquí es una auténtica primicia. Exactamente, la fundación nos mandó los catálogos a Venezuela y cada artista tiene su catálogo, cada artista que está participando. Aquí tenemos a Douglas Pérez, a la invitada, ¿podría decir con certeza cómo esté el arte actualmente en nuestro país, estancado, avanzado y retroceso? Bueno, tú sabes que nosotros tuvimos como experiencia que el arte aquí en Venezuela no lo para nadie. Sí, hombre. Definitivamente. Y ahora fíjate, como bien con la crisis lo que ha hecho es estimular la creatividad. Fíjate, sí, se estimula la creatividad porque los recursos son muy difíciles. A veces a nosotros los artistas nos cuesta mucho conseguir los materiales, además de lo costosos que son, conseguir espacios para poder exhibir también es problemático. O sea... Sí, se quejan sobre todo eso también. Ahora fíjate, eso me lleva a preguntarte, en medio de una situación como esta, ¿cómo han hecho ustedes para montar una exposición como esa? Bueno, este... Debe haber problemas porque hay muchos artistas que están en estados en donde hay una situación compleja. Claro, ha sido, por ejemplo, los artistas que viven en el área andina, los de Mérida y los de San Cristóbal que han participado, les ha costado, o sea, bastante traer las obras. Incluso hay algunos que no están participando por ese mismo hecho, porque para ellos con todo este conflicto que hay, les ha sido muy difícil enviar las obras. Sin embargo, hay un grupito de artistas que han podido hacerlo. Ahora, después, ¿qué pasa la exposición? Me produce curiosidad. Toda esa cantidad de obras que ustedes, con tanta maestría, montan, que uno ve los catálogos de otras exposiciones y tú dices, oye, qué maravilla. ¿Qué pasa después? Bueno, estas obras están a la venta en la galería. Las obras que queden, bueno, los artistas las retirarán y sí, nosotros hemos decidido que si los artistas quieren dejar su obra, la vamos a donar a una fundación para que... Mira, y tenés a Tatiana Mantilla, honrada de estar seleccionada. Los esperamos el próximo domingo. ¡Qué maravilla! Ella es una de nuestras artistas emergentes. Y hay que decir que yo quiero que el camarógrafo esté verdaderamente atento, porque hay que decir que entre tantas obras, y como la tenemos aquí, queremos mostrarla. Esta es parte de la obra de nuestra invitada Linda Morales, que también es artista, además ese programa es artista y está participando, con estas dos piezas son las que participan. Sí, con esas dos piezas. Mira, y el tema de los catálogos, cuéntame, porque me produce mucha curiosidad. No, el tema es libre. Los artistas tienen la libertad de hacer lo que quieren. No, porque hay algo que es muy importante de Luchano Benetton, que ha sido muy democrático con este... ¿Hasta dónde se mete él en esta...? No, él no se mete. Las exigencias son de que las obras no... O sea, midan el 10 por 12 centímetros. Otra de las cosas, exigencias que establece la fundación es que la participación, le da mucho hincapié a la participación de los artistas emergentes. O sea, que deben ser mayoría entonces. Sí, deberían ser. De hecho, nosotros tenemos en el catálogo muchísimos artistas emergentes. Además de eso, deben ser artistas que estén vivos al momento en que se hace el registro. Claro, o sea, que no es que vas a tomar una obra anterior y la vas a poner, sino que el artista esté ahí. El artista tiene que ser un artista que esté vivo al momento de... Porque es arte actual, es arte contemporáneo. Es lo que se hace en el país en el momento en que se está haciendo el registro. Bueno, supongo que aquí más de una obra reflejará cómo se siente el artista o cómo cree el que se siente la gente a su alrededor viviendo la situación que estamos viviendo. Claro, de hecho hay muchísimas obras que tienen el tema de la situación actual. Laura Ramírez, Orgullo Nacional, la participación de Venezuela en tan importante catálogo. ¿Cómo fue la conexión, el origen de la conexión de Venezuela con esta iniciativa? Nosotros, Raúl Peñalver y yo, desde hace algunos años venimos realizando proyectos a nivel internacional. Incluso en el 2013, en Italia, estuvimos trabajando en la Feria Internacional Brera, en Brera Arte, que es una feria internacional de arte. A raíz de esa experiencia, entonces una galería que está en Milano, con la que nosotros tenemos contacto, especialista en arte latinoamericano, fue quien nos propuso para que nosotros nos encargáramos del registro en Venezuela, para que le diéramos apoyo, por supuesto, a la curadora internacional. Aquí tenemos otro tuit, AMR1492, saludos de Valencia. Muy buen programa, quisiera saber si tienen algún convenio con universidades que promueven el arte. La verdad es que... En este momento no, pero se puede pensar en eso. Claro, todo es posible. Bueno, ya tenemos que terminar, Linda, pero háblanos un poco, es decir, ratificanos las coordenadas de este evento, es decir, dónde, cuándo, a qué hora. La exposición será en la Galería de Arte Florida, en la avenida Don Bosco, Quinta Castillete, La Florida. Sí, un poquito antes bajando, un poquito antes de llegar al centro comercial. Sí, antes, como una cuadra antes de llegar al centro comercial, bajando por Farmatodo. Ahí está el gran Pedro Loguercio. El maravilloso Pedro Loguercio. Que ha sido alma de todo esto. Mira, ha sido de gran apoyo para nosotros, de verdad, que desde el principio, que cuando nosotros comenzamos a hacer toda la selección de los artistas, tuvimos un gran apoyo de Pedro Loguercio, y lo seguimos teniendo, de verdad. Mira, entonces, ¿a qué hora? ¿El domingo? Domingo a las 11 de la mañana. ¿Y estará con cuánto tiempo la exposición? Bueno, la exposición estará hasta el 1 de junio, de julio, perdón. Pero no se la pierden. No, no se la pueden perder. Es una exposición bellísima, donde hay un encuentro de artistas bastante importantes, porque tenemos maestros, tenemos artistas consagrados, y tenemos artistas emergentes. Bueno, ya saben, una alternativa para este domingo, Linda Morales. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan todo el éxito del mundo. Gracias, Maki. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final de la hora clave. Gracias. Bueno, sobre esta interesante exposición de arte Imago Mundi, patrocinada por la Fundación Luchiano Benetton, vamos a escuchar la opinión o las noticias que tengas que darnos, Raúl Peñalber, que es el otro curador de arte del exposición. Este es un proyecto que se llama Imago Mundi Project, creado por Luchiano Benetton de Italia, el famoso creador de la firma Benetton. Él, en 2008, hizo una visita a varios países de Latinoamérica tratando de comprar obras de arte, porque él es un coleccionista de arte. Cuando llega a Quito, Ecuador, un artista lo invita a su taller y le regala una obra pequeñita. Y entonces él se ríe porque él iba a comprar obras grandes. Pero le dio como cierta cosa decirle que no al artista. Y entonces inmediatamente piensa que él puede hacer un proyecto con esta obra de pequeño formato de 10 por 12 centímetros. Y hace un catálogo a nivel latinoamericano con 200 artistas de muchos países. Venezuela interviene con 8 artistas en un catálogo muy grande y después no le satisfizo el libro como tal, el catálogo. Y entonces desarrolla el proyecto a nivel mundial. Entonces este proyecto que inicia en 2008 va a tener a final de este año 26.000 artistas registrados con más de 26.000 obras de arte de 10 centímetros por 12 en una colección de la Fundación Benetton que está en Italia. Y la característica de este proyecto es que aquí se han registrado 130 países. Países que van de muy estables como Suiza, como Suecia, a países de alto conflicto como Afganistán, Irak, Siria y países de África. La obra significa un reto para los artistas porque hay artistas como el caso de Juvenal Ravello que tiene el cinético en la avenida Libertador. Un artista que mide 200 metros para hacer una obrita de 10 centímetros por 12, te imaginas la complejidad que es eso. Además tenemos artistas y escultores en hierro que es muy difícil trabajar el hierro a esas dimensiones. Eso por una parte. Después tenemos una diversidad de artistas que van desde artistas emergentes, por ejemplo la más joven tiene 21 años, hasta el maestro más exiguo de Venezuela que es el maestro Carlos Cruz X, que ya tiene 94 años. Bueno, fíjense, creando espacio para nuestros talentos y las cifras de estas exposiciones son realmente abrumadoras. Y es que el proyecto Imago Mundi cuenta en la actualidad con más de 60 colecciones y más de 10 mil artistas involucrados. Ya llevan, como decía, más de 20 mil obras de arte contando con 100 países diferentes y con ellos se alcanzarán las 100 colecciones. Como decíamos, el elemento común a destacar en la colección es que todos los trabajos que se muestran han sido realizados sobre un soporte de dimensiones muy reducidas de 10 por 12 centímetros. En ellos va la creatividad y la imaginación que se unen. Y además de la pintura o el dibujo, ustedes podrán apreciar obras donde los autores han traspasado los límites físicos del lienzo con obras casi escultóricas. Pero lo importante es que se han propuesto dar a conocer la diversidad cultural a través del arte. La colección cuenta con un rico patrimonio de estilos, inspiraciones y tendencias. La exposición Imago Mundi es un proyecto cultural, democrático y global. Su principal objetivo es ser un mapa de artistas del mundo a través de la exposición de piezas. Y esa es la clave. Buenas noches. 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 Gracias.